Hola, qué tal, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo capítulo que te ofrece el diario digital Conclusión aquí por su canal de TV en una tarde bastante gris aquí en la región centro y en la pampa toda se podría llegar a decir y bueno compartiendo aquellos temas que tienen que ver de relevancia entiendo y que tienen que ver con cuestiones muy próximas a todos porque cuando estamos viendo cómo se está haciendo un seguimiento de parte de algunos de los ministerios del Estado Nacional respecto de lo que es el incremento de los precios de los alimentos, uno dice bueno parece ser que es un tema de nunca terminar y en este tema de nunca terminar empezar a hablar de la inflación es un tema también permanente, es otro tema de nunca terminar y uno se empieza a preguntar si ha habido respuestas estructurales a lo largo de la historia democrática de la República Argentina a partir de 1983 que haya podido de alguna manera dejar tranquilos a los argentinos, pero parece ser que no, que hay cosas que vamos a tener que estar destinados a repetirnos y a preocuparnos permanentemente de las mismas cosas, esto da serios indicios y da indicios de que las cosas parece ser que no son o no tienen la mejor resolución, vaya si hay que ver si no tiene la mejor resolución, que discursos similares a los de José Alfredo Martínez de Hoz, a Güeve, a Domingo Felipe Cavallo, también lo podemos tener a Alfonso Prat-Gay, a Nicolás Duyovne y tantos otros que han tratado de convencernos de muchas cosas. Hoy la cosa parece ser de que es un poco distinta, entiendo de que a lo mejor el ministro Martín Guzmán tiene sus dificultades para poder dar una solución, nos gustaría que piense otras cosas, que tenga a lo mejor alguna apertura en esas enseñanzas que le han aportado allí por el norte algunas escuelas, que tienen sus particularidades. Entonces la pregunta es, como en alguna oportunidad le escuché decir a Guillermo Robledo, la política está terminada, se terminó. No sé si es así, pero vamos a estar hablando con él y con esta breve introducción le damos la bienvenida. Buenas tardes Guillermo, ¿cómo te va? ¿Qué tal Aldo? ¿Cómo estás? Saludos a todos y a todas las oyentes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, contento también de poder participar en este capítulo contigo respecto de los temas de la coyuntura. Sos una persona que permanentemente está actualizando los temas y semana a semana siguiéndolos. Algo que estamos nosotros, vale la redundancia, siguiéndolos estos temas. Y vale la pena reflexionar sobre lo que está pasando en esta coyuntura y qué alternativas se pueden buscar. Y si esas están aquí adentro solamente en lo que es la política nacional o también hay que pensar en una herramienta regional. Bueno, mira, yo creo que, obviamente, si no tomamos una dimensión regional de los problemas y del rol que cumple la Argentina en la región de América Latina, no vamos a poder encarar el problema. Como de hecho, el tema reciente escuchaba hablar de la inflación. Y la inflación es una cosa increíble. O sea, somos el peor país del mundo en el tema. No se debate, cuando vos recién decías, la política se termina. Para mí, uno que vivió una política donde se debatían estructuralmente los problemas. O acá no se debate. O puede ser que la política argentina, el Congreso, los sindicatos, los llamados movimientos sociales, no estén discutiendo la inflación. Fíjate vos que sigue sucediendo con antecedentes ya de ocho años. Porque cuando digo ocho años, estoy proyectando lo que va a pasar en los próximos dos. Este año ya está definido, que va a haber 50% de inflación. Con lo cual, ese fue el promedio de inflación real que tuvo la Argentina en la época de Macri. Porque todos saben que el INDEC es una estadística que armó falsa el Fondo Monetario. Entonces, la realidad de los precios es que durante la época de Macri hubo 50% de inflación anual cada año. Y los dos primeros años del Frente de Todos va a terminar con el mismo índice, 50%. Y los próximos dos años van a seguir así. Entonces vamos a tener ocho años con un 50% de inflación, de 50% anual. Que es la misma inflación acumulada, no la misma. Cuatro veces más inflación acumulada que la que tuvo la hiperinflación de Mene. Claro. Claro. Entonces, esa es la función de la política. ¿Cómo puede ser que esté pasando eso en la Argentina? Y no estemos discutiendo eso, no se esté politizando eso. El Congreso no esté discutiendo eso. Cristina no esté discutiendo eso. Máximo quiere ser el líder de un PJ y no discute esto. La oposición no la cuenta, porque ya sabemos que son actores que defienden siempre los intereses monopólicos. Pero el Frente de Todos, si dice ser otra cosa o quiere ser otra cosa a futuro, tiene que encarar el tema de la discusión de la inflación. Porque es una asustación insostenible que seamos el país que menos emite moneda en el mundo y más inflación tiene. Claro. O sea, yo entiendo que lo que estoy diciendo está en contra de lo que dicen todos los medios. Pero es que todo lo que dicen todos los medios es mentira. Lo que dicen todos los académicos, que no lo pueden demostrar, no pueden demostrar ninguno, por eso no debaten en ninguna audiencia pública, ni en ningún canal, ni en ningún debate, ni en ninguna instancia. ¿Por qué todo el mundo emite miles de veces más en moneda que nosotros? Y están en deflación, y nosotros emitimos menos y estamos en inflación. ¿Por qué nadie discute eso? ¿Por qué? Porque no hay política. Porque hay un poder, digamos, súper estructural sobre el manejo de la inflación, que nosotros caracterizamos que es el Comando Sur el que lleva adelante esa política porque defiende sistemáticamente a los monopolios que producen la inflación. O sea, si la emisión, está demostrado que en la Argentina no produce la inflación, la inflación la producen los monopolios. Bueno, ¿y de quiénes son los monopolios? Son todos extranjeros, no hay ningún monopolio nacional. Desde el financiero, al productivo, al de circulación de bienes. ¿Y quién defiende permanentemente a esos monopolios? El Comando Sur. El Comando Sur, sí. En prácticas y judiciales, y en la cinti financiera para hacer los golpes de mercado. Y cada vez que hay algún intento del gobierno, como los UBO y demás, o de otros gobiernos, de frenar el drama principal que tenemos los argentinos, que es la inflación, que es la causa de la pobreza y la pérdida de soberanía. Es así, eso no hay ninguna duda. O sea, los pobres pierden con la inflación y los ricos ganan, y la soberanía pierde con la inflación y los poderes extranjeros ganan. Entonces, semejante causa que no sea debatida públicamente, que se tolere sin politizar, que hay un poder superestructural que está más allá de los gobiernos nacionales, como es el Comando Sur, que protege sistemáticamente las estrategias de inflación de los monopolios en la Argentina. Eso es discutir política. Lo demás, el carguito de las listas, decir las pasos son un día, son otro, eso la verdad que es vergonzoso que la política argentina gire en torno a esos... Para la política, no, sino la circulación mediática de debate, cuando tenemos ese problema estructural. Estamos en la misma hiperinflación acumulada en estos ocho años que Menem. Claro, claro. Y se prevé en la vida africana, o sea, en la intervención, y lo estamos viviendo. Nunca hubo más pobreza que eso. Ese es el tema para nosotros central. Digamos, y que Cristina, yo creo que, tiene que desencadenar ese debate, porque está claro que Fernández no lo va a desencadenar. Por X razones que nos vienen al caso acá, Fernández no lo va a desencadenar, más o menos, más o mucho menos, porque es un hombre vinculado al Comando Sur. Y entonces, para salvar la ropa del frente de todos, tiene que salir a un combate contra la inflación. Si no sale Cristina, ¿quién va a salir? Vamos para dos años, ¿eh? Dos años de 50% de inflación. Termina teniendo un impacto negativo electoral en octubre, no tengan duda. Y ahora encima se prorrogó un poco las elecciones. Pero hay una gran cantidad de gente que partía del tablero cuando tienen las elecciones de medio término, en condiciones de inflación. Pasó siempre en la historia. Ahora, cuando nos posicionamos en esa visión que nos compartís, Guillermo, hay impericia, inidoneidad, incapacidad, falta de saber, vamos a hacerlo más clarito, no se quiere hacer, no se puede, se hablan tantas cosas, porque hay algunos analistas que confunden, dicen, no, no da la relación de fuerzas, como si las concesiones que se le han arrancado al poder, o esos derechos que uno sufructúa, son justamente concesiones arrancadas. ¿Qué esperamos? ¿Ganar una pulseada sin tomar ninguna determinación? ¿Qué es en el fondo todo esto? Mirá, yo creo que el tema es una combinación de los factores que vos dijiste. Creo que hay una gran resignación, o sea, no se quiere acumular fuerzas. No es que no haya posibilidad de no tener correlación de fuerzas. Hay una resignación a no acumular fuerzas políticas. Por ejemplo, yo he participado de debates sobre la renta básica universal, que acordate que hace un año tenía un debate muy rico dentro del Frente de Todos, en el medio de la pandemia y demás, y que hoy tiene una instancia de discusión latinoamericana. Y hoy el Frente de Todos dio la orden de suspender eso, porque suponen que la renta básica universal, que es muy fácil de implementar en Argentina, impactaría en un proceso hiperinflacionario y haría subir el dólar. Fijate vos, compañeros honestos que le tienen miedo a darle plata al pueblo porque dicen que va a impactar en la hiperinflación y en la dolarización. Lo que le falta a esos compañeros es una visión integral. Porque lo que no tenés que criticar eso, lo que tenés que criticar es que el Estado y el Banco Central lo hacen lo que tiene que hacer para que no haya hiperinflación y fuga al dólar. Y tiene todas las herramientas. Como lo están haciendo todos los países del mundo. Todos los países del mundo están implementando rentas básicas y distintos mecanismos de emisión, y ninguno se les escapa la divisa ni van a la hiperinflación. Entonces, esos compañeros, ¿cómo pueden ser tan limitados en sus respuestas y en su interpretación? O algunos incluso deshonestos, porque por ahí se amparan en eso para no hacer nada. Porque totalmente tienen un sueldo de 150 o de 100 lucas por los próximos tres años, y ponen esa excusa y hacen la plancha. Es otro gran factor. Es lo que hacen los gremios, los dirigentes sociales hacen eso. Tienen el bolsillo tranquilo, tienen un contenido un poquito a su base, no discuten los problemas de fondo. Entonces, hay una resignación muy limitante o muy cerca de la corrupción. Una corrupción intelectual y espiritual, que es peor que la de bolsillo. Sí, claro. Entonces, esa actitud de no ver integralmente termina con estos diagnósticos falsos de que no se pueden hacer las cosas porque es una correlación de fuerza. Yo pregunto, si vos seguís metiéndole la mano en el bolsillo al pueblo, ¿quién acumula correlación de fuerza? ¿El pueblo o el sistema de Macri que quiere volver? ¿Estás trabajando para que vuelva el sistema de Macri? ¿O le pones plata al pueblo en el bolsillo y frenar la inflación? ¿O vuelve Macri? No tengo la menor duda. Cambiemos Macri, que sea el que resulte. Entonces, hay una resignación, hay una comodidad, hay una corrupción espiritual y militante. Y falta lo que te decía al principio, no hay debate político. ¿Cómo explicás vos que el Congreso no está discutiendo esto? ¿Por qué? Porque no lo saben. No saben quiénes son los que aumentan los precios. ¿Cuál es el problema de fijarle los precios? ¿Cómo hacen el resto de los países para no tener inflación? ¿Por qué no se discute eso? Eso no es un problema de correlación. El debate también es un problema de correlación de fuerzas. Hagamos un cuadrito a ver dónde está el problema. ¿Dónde está la correlación de fuerzas que faltan? ¿Cómo puede ser, como digo yo siempre, que nosotros salgamos? Dos millones de compañeros salen a la calle por el 2x1, cuando fue que la Corte lo quiso hacer. O sea, seguimos movilizándonos como el 24 de marzo por lo que pasó hace 46 años atrás. Y no somos capaces de movilizarnos por lo que pasa hoy. Algo está fallando en la dirigencia. Claro. Porque eso es responsabilidad de la dirigencia. O sea, nos remiten, nos anclan en las discusiones del pasado, que está muy bien, y no discutimos y no debatimos el presente. ¿Por qué no lo quiere debatir la dirigencia? ¿Tiene miedo? ¡Córrase! No es dirigente honesto. Hoy, en la Argentina, alguien que no haga un debate sobre la inflación y que distraiga con montones de cosas, de consumes y zooms. Acá no es un tema de zoom. Acá es un tema de ponerle cascabel al gato, que son los monopolios. El monopolio financiero es un escándalo. Sigue siendo desde la reforma constitucional del 94, que consagró una pata financiera del pacto de olivos en la reforma constitucional. Que fue una serie de bancos nacionales que no impugnaron la deuda externa, pero se metieron en el negocio de la bicicleta financiera en la City. Y en eso están comprometidos los dos partidos, los radicales y el partido judicialista. Desde el año 94, y eso no se toca. Por eso sobrevivió un presidente como Peche a todos los gobiernos. Es la cara de la pata de la patria financiera que surgió de la reforma constitucional. En realidad no surgió, sino que ratificó lo que había hecho la dictadura. Bueno, si no cambiamos esas cosas, pasa siempre lo mismo en la Argentina. Tocamos siempre con la misma piedra. Y realmente eso tenía una gran expectativa y nosotros presentamos un proyecto de Raco Central cuando se vio al frente de todos que obviamente no lo hicieron para el presidente. Estamos perdiendo la conexión, Guillermo. Hay aproximadamente... Vemos que, bueno, por este momento yo he discutido la base de los gobiernos. ¿Cortó? Bueno, estábamos hablando con quien es la máxima referencia y coordinador del Observatorio de la Riqueza Pablo Arrupe, Guillermo Robledo. Nos estaba comentando acerca de cuál es su visión respecto de la política, las ausencias, las ausencias en términos de participación y de poder instalar temas que son una herramienta de debate justamente para que las transformaciones lleguen desde lo más legítimo. ¿Qué quiero decir lo legítimo? De aquello que se sabe a sabiendas es la respuesta estructural que se debe dar en algún momento. ¿Por qué no pensar en este momento respecto de los males que acarreamos desde hace bastante tiempo? Y con este bastante tiempo vaya si lo es porque del 83 al 84 incluida la reforma tal cual Guillermo nos daba esta referencia como que ha sido el pacto que preexistió y que se consolidó o formalizó a partir de la reforma de 1994 es lo que de alguna forma institucionaliza este gran mecanismo de dependencia y es lo que justifica y hace entender de que todos los argentinos cuando lo vemos a pecha al frente del Banco Central no es ni más ni menos que el personero que defiende los intereses que no son los de los argentinos que lo hace a través de una institución que es de los argentinos y que independientemente de su estatuto interno lo que da como resultado más allá del artículo 2 o el 3 o el 4 que querramos ver sencillamente porque eso dirimiría para que existe y sirve el Banco Central nos empezamos a dar cuenta de que ha sido prácticamente el ícono de esto que tenemos que sacudirnos de encima que es una colonia financiera y una factoría productiva bueno lamentamos se ha cortado la comunicación con Guillermo Robledo estábamos charlando con Guillermo respecto de los temas que de alguna manera decíamos al comienzo del programa eran de carácter repetitivo uno nos explica porque a lo largo de los años tiene que estar padeciendo estas cosas y la han padecido nuestros abuelos nuestros padres nosotros y no sabemos si lo van a seguir padeciendo nuestros hijos y nietos porque la cuestión es cuando se van a decidir a dar vuelta a esta cuestión yo entiendo que las situaciones en el orden internacional son difíciles lo que sucede es que a uno le cuesta entender por qué no aparece el mínimo ánimo o gesto o aparentemente la falta de voluntad política para poder de alguna manera dar vuelta a esta situación será que algunos no tienen ganas algunos se han rendido otros están dubitativos respecto de su suerte frente a este marco complejo pero priorizan algunas tranquilidades claro que uno no lo termina de saber no obstante ello no sé si algunos miembros del Frente de Todos están tranquilos entendemos que la autocrítica de Mauricio Macri en Miami ha sido excelente ha sido realmente brillante creemos que esa autocrítica que ha hecho Macri respecto de todo lo que le ha hecho a la República Argentina al menos lo hará reflexionar a Juntos por el Cambio esta coalición de gobierno que desde un partido municipal ha devenido en una estructura política nacional y que se va de alguna forma perfilando con la idea de que quiere volver después de lo que dijo Macri y habiendo uno podido puntear todo lo que fue el desarrollo de su proyecto político no entiende cómo podría llegar a ser que pueda llegar a ser presidente de nuevo estamos en un problema y en esto el Frente de Todos tiene su responsabilidad así que bueno vamos a seguir compartiendo la opinión de Guillermo Robledo esta vez vía una grabación de audio que vas a poder encontrar en la nota y cuando la publiquemos te lo vamos a hacer saber en donde vamos a encabezar con el con el video lo que estuvimos hablando con él y después el cierre de lo que fue esta entrevista a través de un archivo de audio que vamos a compartir en la nota misma hemos llegado hasta el final del capítulo tanto Fabián Arias como Aldo Batizaco te dicen que nos vamos a estar viendo en el próximo aquí por el canal de TV del diario Digital Conclusión chau hasta luego chau chau